Toros, sicario Puedes saltar acá, un Puedes saltar acá, este zorro Acá va a estar ¡Vamos a salir, ¡Vamos a salir! ¡Vamos a salir! ¡Pasa mi tiro! ¡Pasa, rascando mi poncho! ¡Rampe mi poncho, pero al menos mi jarabatón, compadre! ¡Jajajaja! ¡Agracen para la familia! ¡La familia Juan Carlos! ¡Para mi amigo Valderrama! ¡Muchas gracias también! ¡La gente linda de Cotabamas! ¡Agracen también para nuestros hermanos! ¡Para José López Obrero! ¡Para el público también! ¡Para... ¡Los hermanos de Lórez! ¡Los hermanos de López! ¡Para el público también para... ¡Puesa, puesa, puesa! ¡Jale! ¡Pero la cena, la cena, la cena más! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Puesa, señoría! ¡Carnina, Mertelos, por favor! ¡Josimar, Miranda, y Sampiaga! ¡Ahí está! ¡Los hermanos de López Obrero! ¡Los hermanos de López Obrero! ¡Los hermanos de López Obrero! ¡Jajaja! 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 ¡Puesa, chico, es un gran tipo! ¡Puesa, chico! ¡Puesa, chico, es un gran aniversario! ¡47 años de aniversario! ¡Chico, para todos los hermanos! ¡Puesa, chico, es un gran tipo! ¡CICIÓN! ¡Chico, compliance... ¡Puesa, chico,ana! ¡Pero, apartaste López Obrero! ¡Muchas gracias! ¡Eles Galneros Milators Sipérez! y sí más para el sector para hacer todos los 106 de diciembre lo que ha salido segundo pues o primero hasta el momento hay dos toros buenos que han pasado con este todo va a volver al carro va a saltar al carro vale lo estás siguiendo va a saltar la ha maltratado la ha maltratado le ha hecho sentar encima muchas gracias también a la familia conmigo, muchas gracias para la familia la familia Margas la gente para nuestros hermanos públicos ahí está también para nuestros hermanos de Cotahamas estas son las costumbres de la tierra de oliva de Calca y también señor presidente para el señor Vicente López me reconocido por lo que me puede coger por favor, muchas gracias a ver por favor, señores gracias , señores señor Vicente le ha permitido 0 siglo no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!